¡Ed! Ed, ya creía que no ibas a venir. Mi tío está a punto de llegar y odia tener que esperar. Paula, no sabía que estabas aquí. ¿Qué hay de tus cosas y del coche? Yo no olvido su maleta. ¿Quién es? Ah, eso... Ahora no. Esto irá en el avión de su tío. Y será usted quien lo ponga. No la mezcle a ella. No tiene nada que ver con esto. ¿Y si me niego? Le volaré la cabeza. No lo hagas, Paula. Su tío le espera, señorita. Ahora mismo vos. ¿Quiere abrirlo? Me gustaría ver su contenido. No se preocupe, señorita. Solo contiene documentos. Usted llévelos a Washington. ¿Le importaría? ¿Qué significa esto, Ed? Ya hablaremos de ello cuando vuelva. ¿Quieres? Espero encontrarte el mal. No lo hagas. No lo hagas, doctor. No lo hagas. Gracias por ver el video.